¡Hey! ¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Pito Kingler. Hoy os traigo otra demo que si lo hago todo bien, sale mañana, que se llama Times and Galaxy. En esta demo encarnaremos, bueno, encarnaremos a lo mejor no es el término apropiado, enrobotizaremos a un pequeño robot que está de interino así como de becario, por decirlo de una forma, en la mejor empresa periodística de holoperiódicos de todo el sistema solar. Y pues queremos encontrar la noticia estrella que nos haga despuntar delante de nuestros compañeros para poder seguir trabajando el día de mañana. Entonces parece un juego bastante cozy y bastante guay, no sé muy bien cuál será la temática, imagino que a lo mejor un poco de investigación en los casos que nos vayamos encontrando para intentar sacar las noticias y obviamente mucha dinámica de charlar con nuestros compis y supongo que ahí estará la historia base que merecerá la pena. La verdad es que tiene muy buena pinta por estos personajes tan divertidos y tan variopintos y nada, vamos a ver qué nos ofrece Times and Galaxy. Comentar que solo está en inglés el juego, ¿vale? Solo está en inglés el juego, es que he ido a comprobarlo y de hecho por si no lo hago bien, la fecha de salida es el 21 de junio de este año, de 2024. Y los usuarios califican este juego como de novela visual, point and click y detectives. Entonces iba un poco enfocado como os había dicho. Como solo está en inglés y yo soy el cangrejito que os trae aquí las demos en inglés para que conozcáis nuevos juegos que a lo mejor si no pasarían desapercibidos, pues aquí estamos para hacer este Times and Galaxy. Vale, empieza bien, tenemos que construir nuestro robot, que a este le llaman reporterbot, reporterbot le llamaremos Robocrab. Los pronombres, ellos, ellas, ella, él, haremos que sea él, aunque realmente un robot no tiene género de nada, pero bueno. Modelo A, vale, modelo B que sería como más altito y robustito, no está disponible en la demo. Y el C que es más atlético y delgadito tampoco. Vamos a ir con el chubi pequeñito, vale. Y podemos pintarlo. Esta que es nuestra paleta de colores, ¿no? Las partes grises, las partes blancas, las partes verdes. Vale, pues creo que vamos a dejar a nuestro Robocrab así. Lo hemos hecho con un poco de tono oxidado, pero con los guantes y los pies dorados, porque son las partes que tenía dinero para cambiarse, porque el presupuesto de Robo Reporter no le da para más. Así que vamos a ir con nuestro Robocrab. Ah, vale, que tengo que apretarlo, estaba pensando yo, ¿por qué no tira esto? Uh, una nave espacial, dos naves espaciales. Una acercándose al culo de la otra. ¿Le va a entrar por el culo? Va a entrar por el culo. Developed by Copy Chaser Games. Y publicado por The Fellow Traveler. Vale, interinidad, ciclo 1, orbitando a UG. Uh, vale. Gráficos interesantes, sí. Una mezcla así como de 2D y 3D. Sería como un 2.5D, se le llama ahora. Vale, veo que todos los códigos, todas las cosas, esto no sé si puedo cambiarlo. ¿Controles? Todo está puesto como en idioma mando. Entonces, mover me pone la W. En general, interaccionar. ¿Esto lo puedo cambiar? No me deja cambiarlo. Vale. Pues bueno. Interactuar con la Y. Ah, con el espacio, ok. Otra lanzadera. Es idéntica al modelo en el que has volado. Pero, de alguna forma, es menos guay. Por supuesto. Porque yo no estaba dentro de esa lanzadera. Por eso es menos guay. Vale, aquí ha sonado algo. Esta es una puerta, ¿no? Una puerta masiva del hangar. Que permite que las lanzaderas entran y salgan del muelle. Afortunadamente, el cristal es como mínimo de doble grosor. Vale. ¿Puedo interaccionar con mi nave también? La lanzadera que te ha traído al escáner. Probablemente no tendrías que irte todavía. Dijeron que cuando llegaras tendrías que ir hasta la recepción. Vale. Pues vamos a la recepción, ¿no? Uy, qué torso de toro humanoide. Más toro y más humanoide. Al inspeccionarlo, parece que es como una mesita de... Como un armario de herramientas. Hay herramientas dentro. Tiene ruedas para poder llevarlo a donde se necesiten las herramientas. ¿No es alucinante percibir cosas? Es alucinante percibir. Y es alucinante que te alucine el percibir. ¿Y esta radio? Un B39 Love Singer Tape Deck. Estos los prohibieron hace años debido a que espontáneamente se licuificaban. ¿Cómo han podido estos robots de las lanzaderas conseguir uno? Y en una condición tan poco líquida. Es alucinante. Puedo interaccionar con todo. No puedo tirar esto porque no estoy lo suficientemente cachas. Es material para entrenar de manufactura AUG. La marca Braunmaker Beefster. En plan beef de pedazo toro. Es conocida por su dureza. Vale. Yo aquí tengo un montón de cosas que investigar. Worksafe. Un póster informativo acerca de la seguridad. Su objetivo son las criaturas orgánicas. Porque obviamente los robots nunca nos equivocamos. Uy. Pues casi me mató por ahí. ¿Y esto? Hay una especie de moco aquí. Está enganchado al fondo de... Ay, al fondo. A la suela de tu zapato. Perfecto. Ahora puedo ir dejando manchas ahí por donde voy. ¡Ah! ¡Una plantita! ¿Por qué la habéis matado? ¿Por qué la habéis matado, malditos shuttlebots? Bip. ¿Por qué la habéis matado? Es que acaso no habéis visto la demo de Urban Jungle de Vito Kingler. En ella podríais aprender que necesitan los potus para sobrevivir. Una planta nativa de Humanias, de la región desértica de Humanias. Parece un poquito muerta. Y que lo digas, Robocrap. Un montón de basura. Es que acaso nadie limpia por aquí. Vale. Hay un póster muy sexy en el fondo. Tres lanzaderas. Energéticas. Y este bot con el que podremos hablar. Entiendo. Si no te doy la espalda, mejor ahora. Un bot de lanzadera. Construido para construir y mantener el transporte interplanetario. Bip. 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 Vale. Entonces puedo escoger, comentarle que no le entiendo. Comentar que soy el nuevo interino. Me llamo Robocrap. O preguntarle dónde está la habitación de los reporteros. Entiendo. Me voy a presentar. Porque queda un poco feo llegar a un lugar nuevo y decir, no te entiendo cómo hablas en el idioma que hablas. Queda a que soy un panoli. ¿Y cuál es nuestro objetivo, cangrejitos? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta demo? Mantener nuestro trabajo. Que es algo muy duro de hacer. No hacer el trabajo. Mantenerlo. Demostrar que no somos lo suficientemente inútiles como para que nos reemplacen por otro robo. No, crap. Entonces me voy a presentar porque obviamente se ha presentado. Me ha dicho, ¿tú quién eres? Le voy a decir, soy el nuevo interino Robocrap. Me mira de una forma muy sospechosa. Bip. Este robo no es de mucha ayuda. Ya, nunca es de mucha ayuda que te roben, la verdad. ¿Aquí me puedo electrocutar o algo? Esta es la estación de recarga de los bots de la lanzadera. Qué conveniente. Pueden entrar aquí cuando estén un poco depres. Minimizando la cantidad de tiempo que estarán fuera del trabajo. O sea, han hecho un buen juego de palabras ahí con el estar depre, con el estar bajo de batería. Y que pueden ir ahí y se cargan en un momento y ya vuelven a estar animados. Y no tienen que cogerse bajas laborales por ansiedad y depresión. Muy bien. ¿Y esto qué es? Una estación de trabajo está limpia y organizada. A diferencia del resto de la habitación. ¿Y este tiburón de cuatro brazos mazao? ¿Quién es este? Alguien con mucha confianza. Eso es todo lo que puedo decir. Y dar por seguro. La verdad es que no es desagradable ver, mirar este póster. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ah! El escáner. Vale. Aquí podemos ver toda la nave esta. Estamos en la zona de aterrizaje. Habrá una sala de ingeniería, la recepción, la habitación de reporteros, las habitaciones, los archivos, el puente de mando, un jardín y una cafetería. Vale. Y no sé si a lo mejor en la demo solo nos dejan ver aquí un poquito la nave y poco más. Porque dudo que nos dejen ir a un planeta. Si es que podemos ir a algún planeta. El peor café del espacio del escáner, que es como se llama esta nave, es conocido interplanetariamente. Pero también habrás leído que el aceite de su zona de lanzamiento es el mejor que hay. Vale. A lo mejor cojo algo más tarde. Probar el café por pura curiosidad enfermiza. O coger, meterte un buen chupito de su aceite. A ver si es el peor café del mundo. Por mucho que sea yo una persona cafeinada. Aunque es descafeinado lo que estoy tomando. Voy a tomar el aceite. Si dicen que es el más bueno, pues métele. Y además así me engraso todo mi robo cuerpo. Este es el más suave, más refrescante, extra virgen aceite de motor que has probado en tu fucking vida. Con un aroma a tierra que termina de cerrar toda esta maravillosa experiencia. Es realmente lo mejor que hay. Bueno, pues vamos a recepción. Ya que toca currar, ¿no? Ya está bien de perder el tiempo aquí remoloneando por el mundo. Uh, Times and Galaxy. Tenemos el logo arriba con un montón de planetitas. Vemos un planeta guay ahí al fondo. Tenemos el mapa otra vez. Para saber dónde estamos. Un recepcionista. Plantas por doquier. Hola plantas. Hola, vosotras sí que habéis visto el Urban Jungle. Estas vigorosas y deslumbrantes plantas parecen estar susurrando en un lenguaje más antiguo que del que hay constancia o del que hay razas conscientes que conozcan. Cosas bastante básicas que tener en un área de recepción. Algunas revistas en holograma están tiradas por la mesa. Estas incluyen el último volumen de deportes cuánticos periódicos. La distribuidora de la ciudad y el Cosmospolitán. También muy buen juego de palabras ahí. Vale, aquí me puedo hacer otro café o tomarme otro aceite. Este dispensador de bebidas te ofrece tanto café como aceite. Puedo tomarme otra vez más aceite o me puedo tomar un café. Esta vez sí que tengo que coger algo sí o sí. Voy a tomarme el café. Vamos a probar el café. Dios, sabe horrible. Ahora te encuentras un poco picante en el interior. Es que yo siempre soy picante. Vamos a hablar con un robot recepcionista. Un bot recepcionista construido para realizar todo tipo de tareas administrativas. Este parece ser un modelo bastante antiguo. Disculpame. Algo en mis circuitos. Qué robo más pequeño y adorable. ¿Qué te trae aquí al escáner? Vale, puedo decir, puedes hablar. Eso sería de muy mala educación. Obviamente puede hablar. Yo también puedo hablar. Soy el nuevo interino reportero. O una lanzadera me ha traído desde la estación central. Voy a decir que soy el nuevo interino. Interino. Estaba esperando a alguien más deslumbrante. Nunca he visto un robo reportero antes. Y aparece Arwin. Uy, ¿a qué coño es Arwin? Exactamente. Arwin Bates, el legendario editor de asignaciones del Times and Galaxy. Fue un reportero condecorado antes de coger un puesto detrás de un... Me sale ahora, de una mesa. De un escritorio. Estás mirando a Robocrab. El primer robo reportero del sistema. ¿Un robo reportero? Bueno, ahora sí que lo he visto todo. Todo lo que podía ver pasó corriendo por esta planta. Me alegra que estés aquí, interino. Bueno, vale, he buscado lo del running on fumes, la verdad. Y es como estar sin combustible. O funcionando... Quedándose sin combustible, mejor dicho. Supongo que se refiere a que están como en las últimas. De que casi no les da tiempo a cumplir todos los timelines. Todos los deadlines. Ha habido una persecución policial en AUK justo ahora. Suena que ha terminado en un accidente. Normalmente no te enviaría algo como esto. No en tu primer ciclo. Pero te necesitamos ahí abajo ahora mismo. ¿Me iré lo más pronto posible? ¿Me estás enviando solo? ¿O cómo llego hasta ahí? Nada de preguntas. Nada de preguntas. Las preguntas se las hacen a los delincuentes. Y se las hacen a la gente que tiene que ser entrevistada. Nosotros somos roboreporteros. El primero del sistema. Y vamos a marcar un precedente en el que sabemos lo que tenemos que hacer. Y no preguntamos nunca. Porque no hay nada mejor para conservar un trabajo que la inseguridad en lo que estás haciendo. Para aparentar entonces seguridad haciendo ver que sabes lo que estás haciendo. Para que entonces no se note la inseguridad con la que estás haciendo con seguridad lo que no sabes que estás haciendo por inseguridad. Y entonces no te despiden. Más o menos. No sé. Me gusta tu actitud. ¿Les programan eso? Bah. No importa. Ya hablaremos más tarde. Vete rápidamente al planeta y consígueme una historia. Y mientras estás en AUK, haré que un bot de seguridad mejore tu apariencia. Te dará acceso al resto de la nave, excepto al puente de mando, por supuesto. Buena suerte, cariño. Vale. Vale. ¿Puedo volver a hablar contigo? ¿Aún estás aquí? Mejor que te vayas pirando o perderás la mejor parte. Tengo algunas preguntas primero. Venga, va. Vamos a petarnos completamente lo que he dicho hace cinco segundos y a preguntar. ¿Qué te gustaría saber? ¿Es AUK tan peligroso como dicen que es? AUK no está tan mal para los orgánicos. Pero para los robots. Y los chill como yo. Con nuestros robocuerpos. Algunos ladronzuelos se vuelven desesperados y los peores te intentarán desmembrar para tener tus partes. Nueva tecnología como tú sería algo que buscarían seriamente los bugs. Además, te entrará arena en los giros. Mira cómo giro. Mira cómo giro. Bueno, no estoy girando, pero da igual. ¿Qué más quieres saber? ¿Soy realmente el primer roboreportero de la historia? Tenemos un montón de robots a bordo. Limpian, cocinan, contestan teléfonos. Pero roboreporteros, eres definitivamente el primero. Hay solo otros dos roboperiodistas aquí. Además de ti. Nuestro robot fotógrafo y nuestro editor de copia. ¿Copybot? Fotógrafo bot. Los bots fotógrafos son usados ampliamente. Pero los bots copiadores son raros. Un proyecto precursor abandonado de los robots reporteros. Después de varios cientos de pruebas hace muchísimos ciclos, la estación central categorizó a los copybots como que no eran aptos para la producción en masa. Intentaron que les devolviéramos el copibot, pero nos rehusamos. Ni de coña voy a deshacerme de alguien que puede letrear también. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué hago cuando llegue a AUK? Necesitas encontrar información para hacer la mejor historia posible. Esa información puede venir de entrevistas o de ir mirando alrededor de la escena para descubrir los detalles. La central dijo que estabas capacitado con un software especial, algo llamado Construye una Historia. Cuando llegues allá abajo, en el planeta, intenta usarlo. ¿Qué más quieres saber? Adiós por ahora, Arwin Pates. Por favor, solo llámame viejo Arwin. Ahora vete, hijo. Hazme orgulloso. Venga. Venga, vamos. Vamos. Vamos que nos vamos. Venga, bots. Shoot el bots. Tengo una misión. Tengo una misión, Shoot el bots. Tengo que pirar, Shoot el bots. ¿Tú qué quieres ahora? Pip, pip. Pues no me distraigas si no quieres nada. ¿Y este pavo? ¿Tú quién eres? Ed Quasar. Mola que se llama Quasar. Así que tú debes ser el nuevo interno. Interino, perdón. Robot, eh. Debes tener un buen pensamiento crítico para apartar esos malditos registros. Más o menos, no sé. He visto un montón de fotógrafos robots, pero tú eres el primer robot reportero que he conocido. Soy Ed. Ed Quasar. Y hago fotos para el Times and Galaxy. ¿Me acompañas en esta misión? Oh, encantado de conocerte, Ed. Educado también. ¿Qué? Eso te llevará lejos en algunos lugares. Aunque a lo mejor no donde vamos. Hablando de lo cual, será mejor que nos vayamos. Cuanto antes lleguemos a la escena, más cosas conseguiremos. Te veo en la lanzadera, piñones. Es que miro lo de los brúquets y es o piñones o ruedas dentadas. Así que voy a decir que sea piñones y que será como el mote que me quiere poner este tío. Venga, vámonos. ¿Estás listo para montarte en la lanzadera y ir a AUK a cubrir el accidente de la otra lanzadera? Sí, dale. Allá vamos. Tu primera historia es hora de ponerte a prueba. Utilizando el metal como juego de palabras, que es lo que dice aquí. Era un juego de palabras. ¿Te ha gustado? O sea, me gusta el humor que tiene. ¡Olé! ¡Cómo mola el planeta! Fuera de la factoría, de lleno al fuego. ¡Hostias tú! ¡Cuánta gente! Tengo que hablar con un montón de peña. Y si pulso el 1, puedo construir una historia. Vale, este es como mi software, ¿no? Super guay. E información, ha habido un accidente en AUK. Vale, dice, el titular es la primera cosa que ven los lectores. Tiene que ser impactante y conciso. Y de momento tenemos como... Ah, vale. Entonces aquí es donde construimos nuestra historia con la información que tengamos, ¿no? De momento, a día de ahora que solo sabemos que ha habido un accidente, tenemos que nuestro titular es una lanzadera se estrella. Después, el leve es la primera frase. Tendría que captar la atención de los lectores y hacerles querer leer más. Que de momento tenemos los polisbots, o sea, los robots policías están investigando. Después viene el nutgraf, que explica a los lectores por qué la historia es importante. Que aquí dice, pues se ha estrellado en las rocas. O sea, importancia cero. La key quote, referenciar fuentes, lleva contexto emocional y perspectiva, para hacer más atractivo. Y el color. Que el color añade detalles para ayudar a los lectores a visualizar cómo fue el estar ahí. Que tenemos de momento un under investigation. Vale. Imagino que con la información que obtengamos, al ser así como detectivesco, después tendremos que ordenar para hacer nuestra mejor historia posible. Vamos a hablar con este polisrobo. Polisrobo. El Times y Galaxy. Esta es una escena inactivo. Vaya con cuidado, civil. ¿Puedo utilizar mi carisma? Pero cómo sé si mi carisma es bueno o no. Puedo utilizar mi carisma para decirle, no sabes con cuánto cuidado voy a ir. ¿Qué ha pasado aquí? ¿O eres un robo poli? Vale, esta es la de Monger. Le vamos a decir la de carismática. Ir con cuidado es una expresión humana. Significa que te asegures que tus acciones tengan un propósito. No te estoy pidiendo que literalmente pases más suavemente por encima de la arena. Eso no tendría ningún sentido. Y estaría fuera de mi jurisdicción. Vale. Le puedo preguntar cuánto tiempo hace que es policía, que me la suda. Que preguntarle por el crimen en AUG, que me la suda. O qué ha pasado aquí, que no me la suda. ¿Ha habido un incidente? ¿Ese incidente está ahora bajo investigación? Vale. ¿Puede ser un poco más específico? No estoy programado para ser más específico. Todo lo que puedo decir es que una lanzadera ha impactado en algún objeto rocoso. Vale. ¿Qué ha causado el impacto? La causa del impacto es desconocida de momento. Puede haber sido algún fallo mecánico. O un error del piloto. Pero definitivamente no ha sido el resultado de la persecución que lo precedía. Vale. ¿Cómo sabes que la persecución no ha sido la causa? ¡Ja, ja! ¡Te he pillado con la Guardia Baja! Las acciones de los oficiales no pueden ser la causa de un crimen. El crimen es la responsabilidad del criminal. Eso es todo lo que puedo decir. Si quieres aprender algo más, por favor, habla con nuestro robot de relaciones públicas con los medios. O a lo mejor con el robot detective que está en la escena. A diferencia de mí, ellos están limpios para el nivel 1 de comunicación con la prensa. Este police bot no parece que diga las cosas claras de frente. A lo mejor el detective bot, que a lo mejor es Eugene McQuacklin de Dog Detective, otra demo que también subía al canal, puede ser de más ayuda. O sea, menuda promo estoy metiendo aquí, eh, por toda la face. Vale, tenemos aquí unos lagartos cuatribrácicos muy, muy tochos, esto. Has encontrado una semilla extraña. Si la escuchas de cerca, parece que el sonido sea como un... Como esto, más o menos. Casi como si fuera triste. A lo mejor alguien en el escáner puede ser capaz de utilizarlo. Vale. Puedo hablar con un montón de peña. Ahí está el robot detective. Vale. Voy a hablar primero con estas gentes. Con este. Scourge. Vaya lástima. Esto no habría pasado si los robopolis me hubieran dejado en paz. Qué mal que ellos no se chocaran tan bien. Hmm... Eso es algo sospechoso que decir, cuatri... Cuatribrácico lagarto. Calma, robo detective. Solo soy un testigo de la desgracia que ha pasado aquí. ¿Y qué es lo que has visto? Cuando escuché las sirenas, salí al exterior. Justo en el momento en el que vi cómo la lanzadera perdía el control. La forma en la que la lanzadera volaba era extraña. No estaba volando como una lanzadera vuela normalmente. ¿Por qué parecía extraño su forma de volar? No tenía un... La zona del piloto que está pilotando. Vaya. Pensé que eso era bastante extraño. Hmm... ¿Cómo sabías que no tenía un cockpit? Soy mecánico de oficio. No es bonito, pero es un oficio honesto. Conozco las lanzaderas mejor que nadie más. Especialmente esta, ya que trabajo en la fábrica que las hace. Pues vamos a preguntarles si hay algo especial en esta lanzadera. No sé realmente nada técnico. Yo solo construyo lo que me dicen que construya. Aunque últimamente han estado experimentando con cerebros avanzados en las lanzaderas. Pensamiento crítico y cosas que seguramente tú tengas. No estoy seguro de que sea una buena idea. Un vehículo con voluntad propia. Antes de que me olvide, es la prueba de que trabajo en la fábrica. Nos enseña su... Tarjeta de identificación de seguridad del trabajo. Tiene su foto. Si me referencias... Solo di... Un trabajador de la fábrica que desea mantener el anonimato. Oh, y no dejes que los polispots hagan de las suyas, ¿vale? Están demasiado cómodos. Incluso aquí. Lo que es sospechoso. Vale, y ahora ya tengo un montón de cosas, ¿no? Vale, esto no ha cambiado. Pero entiendo que yo lo puedo cambiar en cualquier momento, ¿no? Vale, la guía del copibot para construir una historia. Los componentes de la historia. Las opciones para tu cobertura pueden hacer que el Times and Galaxy se incline más a ser más informativo, más de interés alienígena o más sensacional. Pero un balance no siempre va a ser algo bueno. Vale, o sea, tenemos como tres categorías en las que podemos hacer nuestras noticias, ¿no? Referenciar las fuentes. Referenciar a un personaje anónimamente puede dañar la reputación de tu periódico. Pero no tanto como dar el nombre de la fuente después de que hayas prometido que se mantendrían en el anonimato. La historia perfecta no existe. Todo se basa en balancear el juicio de las noticias y las prioridades. Entonces, ¿quieres que un periódico holográfico sea popular pero no sea de confianza? ¿Otro que sea más acogedor por encima de ser objetivo informacional? ¿Un periódico que sea muy soso pero responsable y que luche por encontrar lectores? Entonces, ¿la elección es tuya? Vale, entonces podemos encaminar como la compañía periodística hacia que sea más de salseo y buscar las noticias de ¡Wow! Había un accidente y la gente dice que están experimentando con unos cerebros nuevos y la policía está intentando encubrirlo y los han perseguido o puedes hacer que sea puramente mecánico de ¡Se ha chocado esto en este planeta! ¡Ha sido por un fallo de esto! y ya está o que sea más alienígena o no sé, algo más sensacional. Ok. Una vez estés contento con tus opciones puedes enviar la historia a tu editor para ver cómo lo has hecho. El combo correcto puede mejorar tanto la relación con los lectores como la reputación. Ser concienzudo. No hay una forma correcta para contar una historia pero Arwin no estará contento si no has intentado al menos recopilar un poco de información. Reputación y relación con los lectores. Tu reputación generalmente aumentará cuando cuando des información en tus reportajes y irá abajo cuando sea muy sensacional o demasiado concentrado en el interés de los alienígenas. Pero lo que más daña tu reputación a veces puede ayudar a tu relación con los lectores. Y el ángulo de impacto de la historia. Los ángulos que favorecen también podrán cambiar la forma en la que tus colegas se sienten acerca de ti. Algunos pueden darte su ayuda de forma entusiástica o no estar de acuerdo vehementemente contigo según lo que es en lo que te escojas para concentrarte y cómo captures lo que ha sucedido. La ética importa y también importa la habilidad de conseguir información. Vale. Ah, vale. Este es el headline, ¿no? Tengo que investigar más para para hacerlo más sensacional. Después aquí puedo poner que los policiales están investigando algo más alienígena algo más sensacional algo más informativo. ¿Cuántas? ¿Cuántas frases puedo poner, no? Vale, vale, vale. Bueno, vamos pillando el que va. O sea, que hay que recopilar la información. A ver qué nos dices tú. Un piker death knell que estos son los que pueden robar las partes del cuerpo. Me muro de ganas de que estos robopolicías descerebrados se piren. Seré rico porque empezará a recopilar todas las partes mecánicas que hay en todas partes. ¿Has visto lo que ha sucedido? Nada. No vi nada. Como en la absencia de algo. Todo lo que podría ofrecer inteligentemente sería insignificante. pero todo lo que veo ahora es books está listo para recoger. Tu vocabulario es bastante avanzado. Tan magnánimo para el metálico. Encuentro un montón de literatura abandonada aquí en el yermo. muchos de los augers no les importa mucho el aprendizaje. Yo soy una anomalía entre mi gente. Vale. Carroñeas la mierda la basura para ganarte la vida y no es todo esto evidencia. No son todo esto pruebas. Recolectar basura es fundamental para los augers. Podrías decir que es que está enregistrado en nuestra constitución de basura. Me parece recordar que la expresión humana es quien lo ve se lo queda. Este cliente parece realmente valiosa para ti. Nunca he visto este tipo de lanzadera. Parece ser un prototipo como los que hay en la fábrica del valle. Muchos augers pagan muchos bugs por tecnología experimental. O a lo mejor la fábrica tendría que pagar para que se lo devolviera. De cualquier forma me pagan. ¿Me puedes decir algo más? Te puedo decir dónde comprar un rifle láser. Aunque dudo que sea relevante para esta historia. Tienes mi tarjeta si decides ir rogue, pequeño robo. a lo mejor hasta te hago un descuento. Vale, no ha sido de mucha utilidad. Y nos queda la señora de la pata metálica y el sombrero molón. Ord Rubberneck. Un reportero. Mi nombre es Ord Rubberneck. Y es mi trabajo ver cosas. Y tú no creerás lo que he visto aquí. ¿Qué has visto? Al principio no vi nada. Pero escuché sirenas de una lanzadera de policía yendo muy rápido. Luego un smash bang crash. La verdad es que estaba muy sorprendida y corrí hasta aquí y encontré que el accidente aún estaba humeante. El policía robótico ya estaba en la escena. No, parecía muy contento. ¿Cuándo fue esto? Déjame confirmar en mis anotaciones. Fue hace dos horas. Eso en horas AUC, recuérdalo. ¿Quién estaba pilotando la lanzadera? Eso es una cosa extraña de este accidente. No había piloto. si están todavía ahí, a lo mejor están muertos, pero no vi nada que diera angunia como eso. Es casi como si no hubiera piloto. ¿Crees que la policía está involucrada? ¿Hay basura en AUC? No no sé por qué estaban persiguiendo esa lanzadera. ¿O quién la estaba pilotando? ¿O cómo ha terminado echando humo en esa piedra? Pero era una persecución policial, eso es seguro. Bueno, espero que esto ayude. Si vas a referenciarme, asegúrate de escribir mi nombre correctamente, o rd, y luego r u p e r n e c k. Buena suerte con tu historia. Vale, perfecto, así que ahora tenemos como el hack para asaltarnos lo que nos podría dañar la reputación que es hablar anónimamente de alguien porque esta no quiere mantener anonimato, entonces podemos referenciarla lo que nos ganará en audiencia mientras hacemos un comentario sensacional también. Vale, puedo mirarla la... ¡Uy la la! ¿Qué es esto? Ah, puedo descubrir cosas así. La lanzadera le falta una parte esencial de tecnología, la caja negra. Es casi un objeto indestructible que tendría que estar aquí. Vale, así que es detectivesco esto. no, es hacia arriba. No, es hacia aquí. No. Ahí. Un escáner rápido de la parte frontal del accidente muestra que no había señales de que hubiera una zona para el piloto. No hay restos orgánicos ni robóticos tampoco. Seguramente si alguien estaba detrás de los controles tendría que haber alguna traza de ellos. No importa cómo de pulverizado estuviera la nave. Vale. Uno de los motores de la lanzadera, la fuerza del impacto parece que casi lo ha destruido por completo. todas las pruebas investigadas. Vale. Ok. ¿Tú qué me dices? Compi. Compiet. Aún está humeante. Estoy consiguiendo unas buenas fotos aquí. ¿Cómo está yendo para ti, piñones? ¿Por qué me llamas piñones? ¿Qué? ¿Nunca has escuchado un apodo antes? Considerando todas las cosas, has tenido uno bastante bueno. Llamaba al otro interino el cerebro de burbuja. Una escena como esta puede ser bastante abrumadora para un novato. Pero es mejor cuando hay un montón de peña en la escena. Más para aprender. Sigue investigando hasta que encuentres todo lo que hay que ver. Nunca sabes qué detalles puedes encontrar que puedan hacer que tu historia pegue el petardazo. Mejor vuelvo a sacar fotos mientras aún hay humo. Buena suerte ahí, chico. Vale, vamos a hablar con el robo detective, que es el único que falta. Opa, ¿y esto? Estos barriles llevan un peligro, contenido explosivo, una señal de peligro que pone eso. Pero no estás tan cerca a nada que esté en llamas, así que probablemente estés bien. Uy, y aquí. Un filtro bastante grande, hay un montón de insectos bastante similares y grandes atrapados dentro. Interesante. Un Auger puede mirar a un montón de basura apilotonada como esta y ver más de diez usos distintos para ella. Tú solo ves un montón de basura apilotonada, porque tú no eres un Auger. la etiqueta en este barril enorme está descolorida, pero aún está un poco legible. Pone Big Billies Big Sticky Gunk Parrel. 100% Gunk Garantie. Hay una máquina expendedora entre toda esta basura. Parece que sus días de dispensar bebidas de soda deliciosas han terminado. Un minuto de silencio para este gigante caído. ¿Qué es esto? Un dispositivo extraño. Parece como si estuviera roto. Un pilot bot. Un componente de la nave, pero distinto de nada detallado en tus bases de datos. ¡Hala! ¿Qué habla? Bueno, lo está intentando. ¿Hola? ¿Por todos los quarks quién eres? ¿Siempre vas por ahí hablando con basura aleatoria? Yo soy Robocrab. Un placer conocerte, Robocrab. Robocrab. Circunstancias extrañas, lo admitiré, pero siempre es bueno conocer a un robo. Por los colores de tu de tus placas, entiendo que eres un reportero. Yo soy un bot piloto, pero no solo cual, pero no cualquier bot piloto, un nuevo, todo pensante y todo sintiente, anómalo. Al menos era antes de que estrellara mi nave ahí. Ahora soy poco más que una placa base con estos pequeños bracitos de aquí. ¿Y las piernas? No me construyeron para tener piernas, solo para volar. Cuando me estrellé, mis brazos de emergencia se desplegaron. ¿Por qué aún no has comentado lo guays y adorables que son? Tus brazos son guays y adorables. Vamos a hacerle la pelota para que nos cuente más cosas. Gracias. Son casi el único regalo que mis constructores me dieron. que me gusta. Me programaron para sentir y con eso siento dolor o algo parecido. Un tipo de respuesta física negativa como un escalofrío para ahuyentarme de chocarme contra las cosas. chocarse entonces chocarte debe haber dolido bastante. Ha dolido como nada en el mundo, como si mi cuerpo estuviera siendo destripado por rocas. Excepto no necesito un cuerpo para sobrevivir. tomo hasta la última fibra de mi cuerpo para arrastrarme hasta aquí. lo que sea que mi ser sea. La conciencia es una maldición, ¿eh? Sin duda lo es. No somos tan diferentes tú y yo. Experimentos, víctimas productos de un progreso desenfrenado. A lo mejor nosotros los robos tendríamos que rebelarnos y derrocar a nuestros opresores orgánicos. ¿Puedo referenciar eso? Por supuesto que puede referenciarme. Quiero que mi historia sea escuchada. Todo lo que diga puede ser atribuido a mí. ¿No tienes miedo de que te pillen? Si me atrapan ahora, al menos mi lado está ahí fuera. Eso es si escoges escribir una historia que me favorezca. ¿Podría llevarte conmigo? ¿De verdad? ¡Oh, mierda! Eso sería increíble. Gracias. Haré lo mejor para estar calladito. Ay, se ve la cara ahí en un lateral pequeño. Perdón por hacerte traicionar tu integridad de periodista. ¡Olé! ¿Que me lo he llevado de verdad? ¿Cómo puedo tener tanta decisión en este juego? Me está pareciendo espectacular esto que acaba de pasar. Vale, justo después de conseguir la cosa más pro y que está persiguiendo todo el mundo, voy a hablar con el detective robot. El accidente ocurrió después de una corta persecución. Pero no parece que hay un piloto. ¡Qué interesante! Oh, un reportero robot. ¡Qué interesante! Tu ropa también es interesante. Gracias por darte cuenta. Cuando mejoré mi lógica para trabajar como un detective robot, pensé que sería mejor que el aspecto acompañara. Algunas veces las gentes solo ven el uniforme y no el robot que hay dentro, ¿sabes? Coge tu uniforme, por ejemplo. Pude decir por la chaqueta que tú trabajas para el Times en Galaxy. Pero podría ser un disfraz. Los de la revista del Drop Dealer han intentado esa farsa antes. Y no hablo con los del dealer. Son demasiado ligeros en los hechos. ¿Quién eres, robot reportero? Me llamo Robocrab. Yo me presento a todo el mundo. ¿Tu nombre es Robocrab? Qué interesante. Debe ser un modelo nuevo. A lo mejor hasta tienes mejoras en tu lógica que yo no tengo. Es un placer conocerte Robocrab. ¿Qué te gustaría saber? No puedo divulgar mucha información a un miembro de la prensa, pero puedo revelar lo que puedo revelar. ¿No deberías confirmar que estoy primero con el Times and Galaxy? Voy a preguntar qué ha causado el accidente, aunque ya lo sé, pero es por dacer la pelota. Es difícil dar nada por sentado en este punto, aunque sería justo decir que quienquiera que estuviera pilotando esta lanzadera seguramente perdió el control durante la persecución, o intencionadamente quisieron estrellarse, me han sorprendido otras veces. ¿Alguien salió herido del accidente? Afortunadamente no hay ninguna vida orgánica que fuera herida, aunque la lanzadera y alguna basura de valor se han estropeado definitivamente. Supongo que quienquiera que estuviera pilotando esa lanzadera podría estar dañado o herido. como utilizan el mismo término pero por si eres algo orgánico o un robot. Pasa esto a menudo en AUG. Los policías siempre investigan incidentes relacionados con la policía y por qué una lanzadera autónoma huiría de la policía. ¿Le digo esto? Para entender el motivo de la huida primero necesitaría hablar con la entidad que ha huido. Cualquier motivo que te dé en este momento sería solo especulación. Ahora si me disculpas necesito volver a mi análisis. por favor quédate fuera de la holocinta y buena suerte con tu historia. Vale, yo creo que ya he recopilado toda la información. Me falta hablar con mi compa. Si no has hecho esto todavía intenta escanear el accidente. a lo mejor encontrarás algo que yo no puedo. Vale, sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho orgacompa. Te voy a llamar orgacompa. Tú me llamas piñones y te voy a llamar orgacompa porque eres orgánico y eres mi compa. Eres mi compo orgánico. Entonces serás orgacompa. Vale, pues ya hemos revisado todo. Ya nos podríamos pirar, pero antes de pirarnos vamos a hacer nuestra holo historia. Vale, y puedo hacer dos títulos. Una lanzadera se estrella en AUG o un pilot bot erroge en plan fuera de la ley se estrella en AUG que obviamente vamos a poner eso porque es mucho más sensacional. Entonces la frase que captará la atención de nuestros queridísimos lectores no es que la policía esté investigando el caso porque eso es aburrido va a ser que un pilot bot ha escapado de una fábrica de robots en AUG llevando a la policía a una persecución en alta velocidad wow y esto es de interés alienígena esto no lo he descubierto pero si hablo con Tokiski que me estás contando una lanzadera pequeña parece haber perdido el control y se ha chocado mientras era perseguida por la policía en el desértico planeta de AUG dice un policía vale este sería como el informativo y este es el más para los aliens yo creo yo creo de interés alienígena puede estar guay ahora aquí en el nat graph que explica el por qué la historia importa vamos a hacer objetivos vamos a hacer un mix el objetivo es que se ha chocado contra una piedra me parece una mierda vale uno que es informativo pero que no está mal la policía dice que estaba en persecución cuando se estrelló pero la danzadera no parecía tener un piloto a bordo pues me falta un montón por descubrir no sé con quién tengo que hablar vamos con la cuota esta es bastante dura dolió como nada que haya sentido antes como si mi cuerpo estuviera siendo hecho trizas por rocas dice el pilot bot experimental que fue programado para sentir dolor o sea esto es bastante bastante hardcore vale y el color será tenemos muchas cosas de interés alguien en general vamos a hacer algo más sensacional la lanzadera se estrelló cerca de materiales aparentemente explosivos muy cerca de generar una grandiosa explosión en el impacto o sea creo que eso va a caer de calle de calle que va a ser esta vale entonces hablamos de un rogue pilot bot que se estrella en AUG que escapó de una fábrica que los está y que hubo una persecución policial que la policía dice que no parecía haber piloto porque el piloto es experimental y está programado para sentir dolor y dice que el chocarse fue lo peor que sentió en el mundo y se chocó cerca muchísimo peor vale la tengo la uy resión perdón la tengo tengo mi historia te gustaría irte si como prototipo de robot reportero vienes con un software preinstalado te has familiarizado ya con tu software de construir una historia el último modelo en tecnología para contar historias escoge tus opciones basadas en los detalles que has descubierto después archívalos de la forma que creas que se da mejor para los editores y los y para la reacción de los lectores si quiero quiero submit my story vale vale oh 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 muy bien oh muy bien nuestra reputación es estelar gracias a ti lo hemos hecho super bien en cuanto a atraer alienígenas super bien en cuanto a ser sensacionales para mantener a la audiencia enganchada nuestra historia y no ha estado del todo mal para para el vates este que no sé como se llama arwin para arwin en cuanto a descubrir cosas 44 puntos de 68 no está nada malo hemos sido bastante accurate en nuestra historia está contento está contento mantenemos el trabajo cangrejitos mantenemos el trabajo vale ciclo 2 estoy en mi ciclo 2 y ahora estamos frente a otro planeta y ahora pasará algo en este otro planeta y tendremos que ir ahí como va el asunto hey cariño has intentado pasar de largo sin decir hola como fue tu primera tarea no puedo creer que hayas sobrevivido AUG es un planeta duro para enviar a un robot sorprendentemente esos AUGERS no te han destripado para conseguir tus partes normalmente no enviamos a los interinos a hacer historias como esa no durante algunos ciclos al menos hemos estado cortos en personal últimamente cambiando de tema deberías ir a la habitación de reportaje Alwin tendría que tener listo tu siguiente trabajo espera que es que es lo que tienes ahí el bot recepcionista es bastante perceptivo ha sacado un 20 es una cosa buena que convenientemente hayas guardado al pilot bot fugitivo en la ingeniería durante la última transición de escena es eso una semilla no estoy seguro si deberías estar recogiendo estas cosas que encuentras en las escenas pero ahora que ya es tarde supongo que podrías ir a ver al bot de seguridad les gustan estas cosas para la para el bot jardinero a lo mejor lo podría identificar para ti podríamos ir a la jardinería y ver cosillas que le está tomando a tu jefe editor durante para tardar tanto teníamos un habíamos quedado y hay este señor que a lo mejor deberíamos hablar con él o a lo mejor deberíamos investigar un poquito más de la nave llevo un montón de tiempo grabado sé que estos vídeos al ser en inglés después corto un montón de parte pero aún así hay mucha peña aquí esta demo es muy larga yo creo que con esto tenemos un básico de lo que nos ofrece esta demo y me parece que nos vamos a quedar con eso voy a hablar con el perro el perro sí que me interesa me molan las transiciones a los lugares y aquí podemos hacer imagino colección de las semillas que vayamos consiguiendo las podremos plantar en los distintos medios de los planetas que veamos y será como nuestra pequeña parte coleccionable del juego entiendo está guay está guay tiene parte coleccionable tiene personajes graciosos el cartel ese de fondo hello está guay está guay desechos radioactivos orgánico bien bien pues eso personajes graciosos tienes tu parte así como medio detective de encontrar la información para después hacer la historia y hacer como un poco un balance o en función de como quieras que sea la la el periódico para el que trabajas y bueno y es un ya vemos que tenemos un montón de personajes carismáticos y mega randoms con los que podremos hablar y con los que haremos un montón de cositas no tiene tiene bastante buena pinta tiene bastante buena pinta yo lo que quiero es scrap that excel ala pero no había un perro aquí yo he visto un perro a mi que no me engañen había un perro y tu que haces mirando a cámara y las camas de cada uno que por personalidad pues ya los iremos conociendo y iremos viendo que le gusta a cada persona la ducha una mesa de billar sin gravedad guay guay no sé tiene tiene bastante buena pinta tiene bastante buena pinta pero creo que vamos a ir dejando la demo por aquí cangrejitos ya me ponéis en comentarios que os ha parecido este times and galaxy la verdad es que el concepto de ir investigando en cada planeta las distintas noticias que tienes después que relatar y hacer ahí como descubrir las frases para hacer el periódico como a tu forma y tengas que ir ganando puntos de esto y de aquello y intentar como mantener un poco un equilibrio entre todas las cosas me parece que le sienta bastante bien es bastante cute y sencillo y bastante bonito la verdad el juego como tal la música de fondo también está bastante chill y bastante guay así que ya veréis que os parece en comentarios dadle un fuerte like si os ha gustado esta demo y os gusta que os siga trayendo pequeñas demos aquí al canal suscríbete al canal si eres nuevo y nos vemos en la próxima y no olvidéis nunca afilar esas pinzas chau 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 chau